Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Nosotros somos los más maquia, bro. De aquí no te vas y no ves conmigo. De esta clara que te marques. Quiero pasar la noche contigo. Callaíto, nos vamos escondidos. Pa' que se fume, merecumbe. Nos vamos a perder. Se va a fumar lo que te conté. Pon la mano contra la pared. Que esta noche nos vamos a encender. Vamos a ver. ¿Qué es lo que es? Se va a fumar lo que te conté. Pon la mano contra la pared. Esta noche nos vamos a encender. Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Pégate, sóllate. Dame cadera, velúcete. Porque loquito yo quedaré. Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Pégate, sóllate. Dame cadera, velúcete. Sé que loquito yo quedaré. Jaime, chica, tú eres una máquina. Con una belleza exótica. La criminal me tiene mal. No hay chica plástica, es natural. Siga bailando pa' que me guste. Saca la lengua pa' que me asuste. No eres timida. Te veo concentrada. Ven pa' que me dure. Nos vamos a perder. Se va a fumar lo que te conté. Pon la mano contra la pared. Esta noche nos vamos a encender. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? Se va a fumar lo que te conté. Pon la mano contra la pared. Esta noche nos vamos a encender. Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Pégate, sóllate. Dame cadera, velúcete. Porque loquito yo quedaré. Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Pégate, sóllate. Dame cadera, velúcete. Sé que loquito yo quedaré. De aquí no te vas y no ves conmigo. De esta clara que te marqué. Quiero pasar la noche contigo. Calladito nos vamos a escondir. Pa' que se fume me esconde. Ok. Namora. Yo soy la voz inconfundible. Del D1. Junior Record y ya no es productor. Pero, pero, pero ven acá. Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Pégate, sóllate. Dame cadera, velúcete. Porque loquito yo quedaré. Chica, ¿pa' dónde va? Aguántate. Pégate, sóllate. Dame cadera, velúcete. Sé que loquito yo quedaré. ¡Suss buried! Gracias por ver el video.